Hola, bienvenidos a un nuevo video. El Refugio 8 es un conjunto exclusivo de townhouses ubicados en la hermosa playa de Chicxulub. A solo 60 metros del mar, estas propiedades ofrecen una ubicación privilegiada para disfrutar de todo lo que la playa tiene para ofrecer. El lugar perfecto para aquellos que buscan una escapada de playa de lujo. No pierda la oportunidad de tener todo en la playa. Superficie, 90 metros cuadrados, 5 metros de frente por 10 metros de fondo. Construcción, desde 192.31 metros cuadrados. Entrega, julio de 2023 precios desde, 4 millones 790 mil pesos. Forma de pago aceptadas, bancario y recurso propio. Amenidades, piscina de 49 metros cuadrados con chapoteadero y banca de concreto. Terraza con asador y mesas, jacuzzi con cascada para 20 personas, baño completo, bodega y cuarto de servicio con baño para el vigilante.